Hola a todos, yo soy Pillo y les doy la bienvenida a mi canal PilloASDF PilloASDF El video de hoy va a tratar sobre un nuevo desafío, esta vez uno de los que me habían anotado en los comentarios que encontré muy interesante Así que vamos a ver que tan pequeño puedo dibujar Primero les voy a mostrar los materiales Los papelitos que me vieron cortando son de esta croquera, marca Canson, Bristol Ideales para pintar con Copics Y también voy a pintar con lápices de colores Estos que tengo hace mil años ya están todos gastados y perdidos Pero me encantan Los códigos de los Copics que utilicé para este video se los voy a dejar abajito en la descripción Les voy a comentar algo random Cuando le conté a mi mamá que, bueno en realidad le pregunté si tenía una lupa para usarla para el video y todo eso Y me dijo, si para qué, y yo le conté de que se trataba el video Que iba a tener que dibujar cada vez más pequeño hasta cuanto más pudiera Y me comentó que mi papá hace muchos años atrás hizo eso mismo Y hizo una pequeña Gabriela Mistral Muy, muy, muy chiquitita No sé con qué la habrá hecho en realidad Yo creo que fue con acuarelas o algo así Y se la estoy mostrando en este momento Está genial, ¿cierto? Yo la encontré muy, muy, muy genial Y era muy chiquitita Así que se podría decir que mi papá hizo este desafío mucho antes de que existiera YouTube Y eso, ese fue el momento random que les quería comentar Bueno, ahora estoy aplicando los lápices de colores Que me encanta poner lápices de colores después de usar Copics No sé, me gusta mucho como queda la textura Y hacer la línea con lápices de colores, me encanta Así que quise hacerlo así Cuando sea más pequeño así puede que sea un problema Pero igual lo estoy haciendo así Voy a tomar el riesgo Y ahora ya vamos con un cuadrito un poquito más pequeño Hice el boceto primero Y me voy a poner a pintar con los Copics Les recuerdo que voy a dejar todos los códigos de los colores de los Copics En la descripción del video Que a veces no leen o no sé A veces lo pongo en el video y aún así me preguntan después Así que se los dejo en la descripción Ahora vamos con uno más chiquitito todavía Obviamente este desafío tuve que hacerlo en cámara rápida Porque o si no se iba a demorar mucho Pero me gusta, me gusta ver cómo va viéndose cada vez más pequeñito Esta siento que me quedó más hojona Yo creo que es donde el espacio es más pequeño Uno tiende a hacerlo cada vez más chibi Me pasó eso Ahí lo van a ir viendo Ahora vamos con uno más pequeñito todavía Y con mi cabeza que quiere ser protagonista Y mis pelos parados también Quieren ser protagonista de este video Así que se cruzan en la cámara Esos mechones parados me dan risa Ahora sí ya se empieza a ver más dificultad Cuando pongo los lápices de colores Tengo que sacarle harta punta Para que quede bien finito Porque si no Lo arruino todo Y ahora empieza lo complicado Cada vez más, más, más chiquitito Más chiquititos También quise elegir este papel Porque hasta el momento es el que he encontrado Que mejor se adecúan los Copics Generalmente las cosas que hay para pintar con Copics Son muy caras Y viene muy poco papel Entonces Los que son de la marca Copic Para Copics Así que empecé a buscar croqueras Y encontré esa Bristol de la marca Canson La encontré en la tienda Color Animal Por si acaso Es media desaparecida Sí, como que a veces nunca la encuentro Es media difícil de localizar Pero bueno Si la encuentran por ahí También sigue siendo un poco cara Pero al menos tiene varios papeles Y dura mucho más que los otros Así que hasta el momento Es lo que más me gusta como queda Y siento que los Copics Se adaptan muy, muy bien No se pasan ni nada Y ahora que estamos más, más, más chiquititos Eso es perfecto De hecho porque a veces Cuando uno utiliza los Copics En un papel que no es para Copics O que no se adecua bien a ellos Se expande mucho la tinta Y arruina todo Aquí ya tuve que empezar a ponerle Un poco de zoom Porque se está viendo muy, muy pequeñito Y estoy usando la lupa Esta lupa era de mi abuelita Y la encontré hermosa Me encantó Otro dato random Pero no sé Me gustó mucho la lupa Así que la usé desde ahora Para que puedan ver bien los monitos Este ya es mega pequeñito Así que tuve que de nuevo hacerle un zoom Y me gusta, me gusta ver esto Yo en ese momento no me daba cuenta De lo pequeñito que estaba dibujando Porque estaba tan concentrada Después vi el más grande con el más pequeño Y dije Uy, no puedo creer que haya dibujado tan chiquitito De hecho a esta altura ya Tenía que hacer con mucho cuidado Las líneas y todo Porque incluso a veces Cuando ponía el dedo para que no se me corriera la hoja Se me pegaba el dedo De lo chiquitito que era Fue entretenido Me gustó mucho Y así se ve con la super lupa Se ve muy chiquitito Pero como me gustan los desafíos Vamos a hacer uno aún más chiquitito Más chiquititos Y no sé cómo lo hice en realidad Pero aquí dibujé en ese papel pequeñísimo Pueden ver el dedo al lado Es como del porte de mi uña podría ser Y mis dedos son chicos Así que es bastante pequeño Uy, se ve muy chiquitito Ahora con los cópics Fueron como un manchoncito Y ya estaba pintado el vestido Para los ojos también me costó harto Porque como son tan chiquititos Tenía que hacerle la línea Y bueno, aquí utilicé más que nada La línea ya del lápiz rojo Que había usado antes Le puse muy poquitas líneas De otros colores El morado, el verde un poco Pero ya no se podía hacer mucho tampoco Y así quedó el resultado final Del más grande al más chiquitito Muy 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 chiquitito Y aquí con la lupa Porque me encantó la lupa Si pudiera usarla para más videos lo haría Así está Ahí se ven los chiquititos El más chiquitito apenas se ve Estoy muy muy orgullosa de cómo quedó el resultado Y bueno, si es que quieren que haga otro desafío Pueden dejarlo aquí abajito en los comentarios Si ven algún desafío que otra persona ya puso Entonces pueden darle manito arriba Así yo me doy cuenta cuáles son los que más piden No sé si se entendió eso Pero bueno Si les gustó este video Pueden darle manito arriba Les agradezco mucho Si lo comparten Me ayuda un montón Y por supuesto No olviden suscribirse a mi canal Para saber cada vez que subo un nuevo video Que estén muy bien Chau 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 Chau